Música Muy bien a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje En este caso vamos a recapitular las mejores películas de terror según la puntuación que han dado los usuarios de la web y MDB Así que voy a hacer un ranking de las 10 mejores películas de terror que ellos han puntuado Antes de que veáis este ranking, tengo que decir que yo no estoy muy de acuerdo con algunas de las notas que se han dado en ese ranking Pero me gusta recapitular y posiblemente lo haga también con otras webs si esto os gusta como Routen, Fame Affinity o Metacritic Creo que está bien tener en cuenta la opinión general y si tenemos una opinión ya más personal pues se habla en los tops que hago de ciertas películas Pero bueno, yo muy de acuerdo no estoy sobre estas notas pero me apetecía recapitularlas Así que vamos con este reportaje Mejores películas de terror según los usuarios de IMDB ¡Comenzamos! Música En el número 10 de las mejores películas de terror según usuarios de IMDB Aparece con una nota de un 7 Guerra Mundial Z del año 2012 Personalmente a mi esta película no me gusta pero sé que tiene una gran legión de fans Fue dirigida por Mark Foster con música de Mark Gometrami Brad Pitt era el protagonista y su segunda parte finalmente se ha cancelado después de tantos y tantos retrasos Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes Gary Lane, un experto investigador en las Naciones Unidas Intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero Buscando la solución para frenar esta horrible epidemia El número 9 es The Caving in the Gods Conocida como la cabaña del terror en Hispanoamérica y la cabaña en el bosque en España Es una película slasher del 2012 dirigida y escrita por Dew Goddard Y producida y co-escrita por Josh Whedon Está protagonizada por Christine Connelly, Frank Krantz, Chris Hemsworth, entre otros Esta película tiene un 7 también en IMDB Cinco estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña Situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos Entre ellos, un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa Mientras tanto, un par de técnicos de una planta industrial se están preparando para una operación desconocida Están filmando a los jóvenes con cámaras ocultas Y a través del diseño de la cabaña, el uso de justificados controles ambientales Y la liberación de drogas en el aire Los técnicos manipulan el medio ambiente asemejándolo a un arquetipo de terror Número 8 La película es la más exitosa de la saga, recaudando un total de 318 millones contra un presupuesto de 20 Y está basada en un caso inspirado en la realidad Que habría tenido lugar en una granja En donde una familia empieza a ser testigo de fenómenos paranormales Esta es una historia real documentada por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren Ambos fallecidos los dos Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron En su casa de Rhode Island a principios de los 70 El matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales Acuden a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia en su granja De un ser maligno Número 7 Sao, del año 2004 Tiene un 7,6 de nota, superando tan solo por una décima a la cabaña y a los Warren También dirigida por James Wan, que ya tiene dos películas en este ranking Con Ghior escrito por él mismo en colaboración con Leight Wannell Es la primera entrega de la serie cinematográfica Sao Se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Sundance en enero del 2003 Un año más tarde fue distribuida internacionalmente Su intriga y sus imágenes con una carga de suspenso psicológico son características de esta película Adam se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea A su lado hay otra persona encadenada, el doctor Lawrence Gordon Entre ellos hay un hombre muerto Ninguno de los dos sabe por qué está allí Pero tienen un cassette con instrucciones para que el doctor Gordon mate a Adam en un plazo de 8 horas Recordando una investigación de asesinato llevada a cabo por un detective llamado Tapp Gordon descubre que él y Adam son víctimas de un psicópata conocido como Jigsaw Solo dispone de unas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están inmersos En el número 6 tenemos una película española titulada Los Otros Y también tiene un 7,6 de nota Los Otros es una película hispano-estadounidense de 2001 Dirigida por el chileno español Alejandra Menábar y protagonizada por Nicole Kidman Ganó 8 de los 15 goyas a los que estaba nominada Incluyendo mejor sonido, fotografía, dirección y película Junto a días contados 1994 y celda 211 de 2009 También con 8 galardones Es la cuarta en la lista de películas más galardonadas en Los Goyá En la isla de Jersey, en 1945, la segunda guerra mundial ha terminado Pero el marido de Grace, interpretada por Nicole Kidman, no vuelve Sola, en un aislado caserón victoriano Educa a sus hijos dentro de las rígidas normas religiosas Los niños sufren una extraña enfermedad No pueden recibir directamente la luz del día Los tres nuevos sirvientes se incorporan a la vida familiar Deben aprender una regla vital La casa estará siempre en penumbra Y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior El estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado Por circunstancias que escapan a su control Número 5 El exorcista Yo creo que esta merece más nota Pero bueno, aquí la tenemos Tiene un 8 de nota en conjunto de los usuarios de IMDB The Exorcist, ya sabéis, es una película de terror norteamericana del 73 Dirigida por William Friedkin sobre un guión escrito por William Peter Blatty Basado en la novela homónima del propio Blatty Publicada en el 71 y que solo en Estados Unidos Llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares Está patronizada por Helen Barsting, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow La película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar Incluyendo Mejor Película De los cuales logró ganar finalmente 2 Y 7 nominaciones para los premios Globos de Oro De los cuales ganó 4 Incluyendo Mejor Película Dramática Fue ganadora del premio Saturn a la Mejor Película de Terror Regan, una niña de 12 años Es víctima de fenómenos paranormales Como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado Acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual Es decir, que se trata de una posesión diabólica Decide practicar un exorcismo Seguramente es la película más popular de terror de todos los tiempos Número 4 Alien de 1986 Está en el cuarto puesto con un 8.4 de nota Aliens, el regreso o Aliens 2 O Aliens 2, el regreso en Hispanoamérica Es una película de ciencia ficción y terror estadounidense Dirigida por James Cameron Producida por Gail Han Hart Y protagonizada por Sigourney Weaver Carrie Henn, Michael Bane Paul Razor, Lance Henriksen Bill Paxton y William Hope Es la secuela del film del 79 Alien Y constituye la segunda entrega de la serie cinematográfica del mismo nombre Con esta segunda parte se sientan las bases de un universo ficticio para este personaje A partir de esta película se generaron dos secuelas más Dos precuelas Con una tercera en camino Y varios crossovers Así como una serie de cómics y videojuegos Que se rigen o bien por la historia original O por historias alternativas Alien es un organismo perfecto Una máquina de matar Cuya superioridad física solo puede competir con su agresividad La oficial Ripley y la atrapalación de la nave Nostromo Se había enfrentado en el pasado a una monstruosa criatura Solo Ripley sobrevivía a la masacre Después de vagar por el espacio durante varios años Ripley fue rescatada Durante este tiempo el planeta de Alien ha sido colonizado Pero de repente se pierde la comunicación con la colonia Y para investigar los motivos Se envía una expedición de marines espaciales Capitoneados por la propia Ripley Allí les esperan miles de explotantes criaturas Alien que se han reproducido Y que esta vez la lucha es por la supervivencia de la humanidad El número 3 Según los usuarios de IMDB Es para The Shining O El Resplandor Tiene un 8.4 Es una película de 1980 Del subgénero de terror Producida y dirigida por Stanley Kubrick Y protagonizada por Jack Nicholson Shelley Duvall Danny Lloyd Y Scatman Crothers Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King Publicada en el 77 Aunque la novela y la película Tienen diferentes muchos aspectos Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo De 7 años al impresionante hotel Overlock En Colorado Para encargarse del mantenimiento de las instalaciones Durante la temporada invernal Época en la que permanece cerrado Y aislado por la nieve Su objetivo es encontrar paz y sosiego Para escribir una novela Sin embargo Poco después de su llegada al hotel Al mismo tiempo que Jack empieza a padecer Inquietantes trastornos de personalidad Se suceden extraños y expulsantes fenómenos paranormales El número 2 para los usuarios de IMDB La segunda mejor película de terror de la historia Es Psycho o Psicosis Con un 8 y medio Película estadounidense de terror y suspenso Dirigida por Alfred Hitchcock Protagonizada por Anthony Perkins Vera Miles John Gabin Martin Balsam Y Janet Leight Y estrenada por primera vez en cines en el 60 El guión de Joseph Stefano Se basa en la novela homónima del 59 Escrita por Robert Bloch Que a su vez Fue inspirada por los crímenes de Ed Hale Un asesino en serie de Wisconsin Inicialmente la película recibió comentarios mixtos Pero en una revisión Motivó opiniones muy positivas Que dieron lugar a 4 nominaciones a los premios Oscar Incluyendo el de mejor director para Hitchcock Y el de mejor actriz de reparto para Lane Marion Cray Una joven secretaria Que tras cometer el robo de un dinero en su empresa Huye de la ciudad Y después de conducir durante horas Decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera Regentado por un tímido joven llamado Norman Bates Que vive en la casa de al lado de su madre Y el número 1 La mejor película de terror Según los usuarios de IMDB Es Alien La película original También con un 8 y medio Es una película de ciencia ficción y terror Dirigida por el cineasta británico Riley Scott Estrenado en el 79 El reparto estuvo integrado por los actores Jesse Wernie Weaver Tom Scurrid Veronica Catwright Harry Dean Stanton John Hart Ian Holm Y Japheth Cotto De regreso a la Tierra La nave de carga Nostromo Interrumpe su viaje Y despierta a sus 7 tripulantes El ordenador central Madre Ha detectado la misteriosa transmisión De una forma de vida desconocida Procedente de un planeta cercano Aparentemente deshabitado La nave Se dirige entonces al extraño planeta Para investigar el origen de esta comunicación Y hasta aquí llegamos hoy Con este reportaje De las mejores pelis de terror De estos usuarios Ahora me gustaría que me dijerais vosotros Si coincidís con este ranking que hay Yo sinceramente pondría películas Antes que Guerra Mundial Z Como Los Pájaros Por ejemplo Reanimator Incluso algún clásico Más potente de terror Como por ejemplo El Exorcista Darle más puntuación De la que tiene Etcétera Así que Podríais decirme vosotros Vuestras 10 películas Que más os gustan de terror Si queréis O vuestras 5 Da igual Y así vemos Si coincidimos Con lo que opina La gente en general Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!